Muy bien, esta es la cámara GoPro Hero 8 Black podemos ver que tiene aquí 12 megapíxeles 4K a 60 frames y pues bueno, vamos a proceder a abrirla vamos a ver que es lo que contiene el empaque bueno, por empezar viene en una maletita dura y ahí la tenemos viene tal cual, pocos accesorios, es normal en este tipo de cámaras un cable para cargarla una batería de, me parece que es de 1200 mAh un clip, el clip estándar de GoPro una pegatina una pegatina para el casco y pues el permiso para sujetarla vamos a ver aquí tenemos la cámara el lente no es intercambiable como en sus antecesoras en la Hero 6 me parece pero según el fabricante dice que este Gorilla Glass es de los más resistentes del mercado ok, estas patitas que tienen aquí son son metálicas supongo que de aluminio entonces está está muy bien tiene por aquí un micrófono otro micrófono por aquí los dos únicos botones el de encendido para cambiar de modos y el de para empezar a grabar y detener la grabación ahí está para abrir la tapa y colocarla la batería hay que liberar primero hacia abajo ahí está y hacia arriba muchos se quejan que la tapita se sale con facilidad pero bueno sería cuestión de probar ponemos la batería vamos a ver si viene si ya viene cargada ok prende muy rápido primeras impresiones es ligera incluso incluso más ligera que diría yo que la que la 5 GPS desactivado todos estos ajustes son para ahorrar batería instale la aplicación GoPro en tu teléfono para finalizar la instalación deja la cámara encendida y sigue las instrucciones de la aplicación ok entonces al parecer tengo que descargar la aplicación la voy a descargar y continuamos el video cuando ya la esté configurando ok ya tengo aquí la aplicación pues bueno esta es la cámara mientras la aquí ya la reconoció conectar conexión correcta ok ya tengo esa conexión tengo que tomar una captura cambiar el nombre me voy a cambiar el nombre ah 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 ¡Suscríbete!